¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo de héroe. En esta ocasión sería la Tratamundos Caótica. Esta, al igual que Rebelión, es recompensa de la nueva línea de misiones extrañezas excéntricas. Nos dan el héroe en rareza épica. En el libro de colección ya podemos encontrar a Caótica, pero como se puede ver, de momento no da opción para reclutarla. Esto es cuestión de que pase un poco el tiempo o alguna actualización hasta que habiliten la opción. Sus habilidades son Torre de Descargas, Cambio de Fase y Sacudida Sísmica. Su ventaja es Fuego Cruzado. De Comandante, Torre de Descargas dibuja un rayo danino entre ella y el jugador que inflige 30 de daño energético. Esto a los Cáscaras que haya en la trayectoria cada 0,25 segundos mientras permanezca en contacto. De apoyo cumple la misma función, solo que el daño que inflige se reduce a 12 en lugar de 30. A ver si tiene estilo. Esto parece tener estilos, ¿eh? Sí. ¿Tiene el mismo estilo que la esquina o no? ¿Hay diálogos? No. Me encanta decir que no. A ver esto, ché, Pim. Ah, ahí está el rayo. ¿Qué está pasando acá? Qué poco que dura, ¿eh? La Torre de Descargas. Puff. Vamos de nuevo, ¿eh? Rallo, ¿eh? Ahí está. Mirá cómo le aplica el rayo, ¿no? Yo me tendría que poner... O tendría que buscar la ubicación. Vamos de nuevo. Pim. Ojo, 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 ojo. Está bien. Tendría que durar un poco más la Torre de Descargas y estaría muy bien. Tírame esto acá. Pim. ¿Se puede apreciar ahí el rayo? ¿Cuánta distancia tiene esto? O sea, ¿cuánto nos podemos alejar? Parece que bastante, ¿no? A ver ahí, Pim. Sí, bastante, ¿eh? Y sigue conectado. No está mal. Pim. Bueno. No está mal, ¿eh? Se puede ver el daño que le bajamos a todos los enemigos que había en medio. La mayoría se murieron y el botanero casi que se muere también. Pero como que... Puff. Está bien. Supongo. Acá y me voy para allá. Muérense, señores. Muérense. Limpiamos todo lo que había en el rayo. Ya lo que no estaba en el rayo, bueno, quedó vivo. Lo ideal sería que bufearan las torres de descargas, ¿eh? Para que dure un poquito más. Aunque, bueno, ya estarían algo rotas. Si duran, no sé. Tres, cuatro segundos más. Es mucho pedir. Dame esto acá, Pim. Bueno. Y ahí está. Se terminó la torre. ¿Qué le bajamos? ¿Un 15% de la salud? Más o menos. Pim. Está bien. Limpió unos cuantos enemigos 250. A ver, a mí personalmente no me disgusta cómo funciona. Pero... Como que... No, no, no. La habilidad en sí de la torre no está muy bien en el juego. Yo no le dedicaría a un equipo de héroes para jugar una misión 160 cuando pueda armar una con ositos, por ejemplo. Que el último oso que probamos con Chilita Cita y el nuevo Trotamundos también, Robelion, que está muy bien. Y bueno, ya ni hablar otros equipos clásicos que funcionan mucho mejor, ¿no? En misiones de poder alto. Como que no sé. Me da un poquito de cosa dedicarle un equipo a la torre de descargas. Bueno. Buenas noches, señores. ¿Se quiere morir? Hola. Bueno. En fin, lo dicho. Personalmente, a mí por lo menos... Como que no me terminó de convencer. Ahora sí, yo sin ser fan de la torre de descargas, imagino que para quien la use y le guste, esta ventaja viene como anillo al dedo. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego. Un saludito para todos. Un saludito para todos. Un saludito para todos. Un saludito para todos.